qué pasa chavales cómo estáis bienvenidos a otro vídeo más para el canal y bueno el día de hoy estamos con un truco de gta 5 online donde os traigo cómo reemplazar vuestro antiaéreo vale así que vamos a comenzar lo primero son los requisitos los necesitamos centro de operaciones como ya sabéis espacio 3 plaza de aparcamiento también necesitamos la opresor mk2 un búnker vale el búnker da igual donde lo tengáis y por último el ático del casino con el garaje comprado vale eso serían pues todos los requisitos también necesitáis una actividad que bueno yo la dejaré en la descripción así que no os preocupéis lo primero que vamos a hacer mi gente es irnos hacia nuestro centro de operaciones y aquí dentro tenemos que tener la opresor mk2 lo que vamos a hacer es sacarla afuera vale una vez ya sacada afuera bueno una cosa que casi se me olvida el amigo antes de nosotros hacer el truco tiene que traer su antiaéreo vale y aparcarlo aquí en el en el casino cuando deje el antiaéreo lo que va a tener que hacer es irse a su a su búnker vale bueno después de haber sacado la moto lo que haremos es entrar a nuestro garaje del ático vale como os he dicho antes aquí tenemos que tener la actividad que nos tendría que salir ahí esto lo tenéis que activar porque no sé por qué rostar lo ha cambiado vale así que vais a la opción de actividades personalizadas o algo así y tenéis que activarlas todas vale absolutamente todas para quien nos salga la actividad como veis ahí está marcada que bueno esta actividad la tenéis en la descripción así que eso aquí lo que tenemos que hacer es acercarnos al ascensor vale y nos pondremos encima de casino cuando estemos encima le vamos a dar x y flecha derecha al mismo tiempo vale los dos botones a la vez ok y nos tendrá que pasar esto como cayendo debajo del mapa bugueado luego nos aparecerá aquí arriba ahora ya lo que tenemos que hacer es irnos hacia el ático vale ya sea en coche andando como queráis y una vez lleguemos vamos a coger un coche de la calle cualquiera vale si es más alto es mejor pero sirve cualquiera y lo vamos a aparcar donde tenemos el punto vale lo vamos a aparcar marcha atrás marcharán marcha alante da igual pero el caso es aparcar lo justo donde sale el punto vale cuando ya lo hemos aparcado nos vamos a bajar y vamos a coger la opresor mk2 vale y ahora lo que tenemos que hacer es ponernos encima del coche y aquí le daremos flecha derecha lo que tiene que pasar tenéis que dejar bien la moto vale tiene que estar encima encima porque si no no va a salir tiene que los tiene que dejar bien ahora lo veis ahí tal que así cuando ya esté encima del coche bien le dais flecha derecha y el coche tendrá que desaparecer luego de hacer eso almacenamos nuestra opresor mk2 y ahora mucha atención porque esto es diferente vamos a solicitar bueno primeramente guardamos nuestro centro de operaciones vale porque lo que tendremos que hacer es solicitar nuestro remolque antiaéreo vale nuestro remolque antiaéreo y como ya he dicho esto es reemplazar o sea si no tenéis el remolque antiaéreo no podréis hacerlo lo que también podéis hacer es comprar el antiaéreo y lo reemplazáis por el modeado que tenga tu amigo lo que sea también lo podéis hacer vale cuando ya se haya almacenado el centro vamos a solicitar el antiaéreo vale porque cuando tenemos el centro no podemos solicitar el antiaéreo vale es importante que almacenéis el centro luego vamos a esperar que nos llegue nuestro antiaéreo vale abrir el mapa porque como ya sabéis no salen los simbolitos si no abrimos el mapa y una vez que nos haya llegado nos montaremos al antiaéreo del amigo vale nos vamos a montar y le vamos a decir a nuestro amigo que está en el búnker recuerdo y en el búnker tiene que estar dentro de su centro de operaciones vale es importante le vamos a decir que nos invite vale y cuando estemos subidos a su antiaéreo vamos a aceptar la invitación del amigo vale vamos a esperar a que nos llegue y como repito otra vez por si no queda claro que el amigo tiene que estar dentro de su centro ok cuando ya nos haya llegado pues la invitación del amigo aceptaremos y rápidamente el amigo se subirá a robo de titanes nosotros nos vamos a unir a través de su perfil de consola vale de play xbox y aceptaremos la alerta como veis nos saldrá estos pantallazos y cuando nos baje de la nube nos tendrá que aparecer aquí bueno nos aparecerá aquí automáticamente vale no sé por qué pero aparecemos aquí donde pasamos cojoches vale es un bugueo muy raro pero aparecemos aquí vale ahora una vez en este punto chicos lo que vamos a tener que decirle otra vez al amigo que nos vuelva a invitar a su centro de operaciones vale vamos a decirle que nos invite que repito otra vez que ya sé que ya soy muy pesado pero es para que os quede claro porque luego puede haber despistado o lo que sea que el amigo tiene que estar dentro de el centro de operaciones y el centro de operaciones tiene que estar en el búnker vale cuando nos llegue la invitación pues simplemente la aceptamos vale aceptado en la invitación del amigo y una vez aquí nos salimos de su centro de operaciones y ahora nos salimos fuera vale de su búnker vale ahora lo que vamos a hacer es solicitar el remolque antiaéreo en el menú interacción vale en vehículos sale ahí y como veis cuando nos llegue nuestro vehículo por arte de magia nos llega una opresor vale ahora lo veréis nos va a llegar en vez del antiaéreo que nos acaba de pasar el amigo nos ha llegado una opresor por la cara sabes ahí veis la opresor mk2 que es como que se duplica o algo así es un bugueo muy raro pero bueno cuando ya nos llegue pues la opresor la vamos a meter dentro de nuestro búnker vale tal cual y ahora veréis que tenemos que hacer esto es un poco nos puede llevar un par de minutillos uno o dos minutillos pero muy sencillo una vez dentro pues lo he dicho cogemos esto el coche este de aquí vale que se compra con las mejoras vale cuando quieren mejorar el búnker pues ahí se compra vamos a conducirlo y lo que tendremos que hacer es ir empujando la opresor mk2 hacia nuestro centro de operaciones vale poquito a poco como ya he dicho podéis tardar un par de minutillos vais dándole empujones empujones hasta acercarlo al punto azul del centro de operaciones vale cuando esté un poquito cerca ya dejáis de hacerlo y una vez ya pues esté colocado nos vamos a montar el aopresor y aquí pues nos tendrá que salir la opción de entrar al centro de operaciones simplemente le tendremos que dar flecha derecha si nos sale esa alerta de que está ocupado el centro la aceptamos vale no preocupéis que no vais a perder nada y aquí dentro lo que vamos a hacer es volver a salirnos fuera vale y por arte de magia chavales ya tenemos nuestro antiaéreo totalmente modeado chavales así de sencillo es un poco extraño lo de la opresor y tal pero realmente es bastante sencillo vale y ahí como lo veis ya tenemos nuestro antiaéreo y con esto pues ya podemos disfrutar de él e incluso también podemos modear nuestro centro de operaciones vale que si no sabéis como modearlo os voy a dejar ahí arriba una etiqueta donde os va a llevar a un vídeo donde os enseño a modear el centro de operaciones así que nada por hoy ya ha sido todo chavales espero que os haya molado un montonazo el vídeo ya sabéis que si es así no olvides dejar tu buen like, comentario, suscríbete si no lo estás y activa la campanita para enterarte de absolutamente todo que ya sabéis que en este canal subimos los mejores trucos de GTA así que nada mi gente nos vemos en el próximo vídeo adiós